voy a enseñar tú de esto también esto es como dicen notas hermano el pegamento es de Pokemon hermano flipalo otra edición que hay no? no me pasa que no vean no? pues que en verdad hay miles de ediciones miles de paquetes claro esto es otra cosa también hay que hacer otra corrección ahora esto pesa poco también excluye ¿no? las cartas pesan malas, buenas por lo mismo esa es la antigua la modernidad pesa casi lo mismo bueno la escogió tú este porque yo lo hice a este pero lo hice pero es la misma pero distinto vamos a ver primero los dos que son iguales yo nunca pensé pillar una de esas yo he visto que en Guadalupe pienso que son los míos los tuyos estos los tuyos si hay de los antiguos de los antiguos pero para que no te salga nada ayer le dije yo paso al Tito con el camión le dije tanta moto y no estaré corriendo picha me dio un cigarro para que no estaré corriendo picha me dio un cigarro para que no estaré corriendo picha y ahí ya había época que me rayaba y le decía me preguntaba yo no sé si empezaba a poner vamos a no sé qué le preguntaba pero tú alucinar ¿o qué? ahora sí lo entiendo porque ahora sí te cuentas lo que se ha lanzado ahí sí Si nunca te dice nada, dice que no lo hagas. Te quedas tirada. Te quedas tirada. No, 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 no. Te estoy quedando con el carcanillo, ya. Te estoy quedando con la carcanilla ya. Por el leque. Ay, me está escribiendo ahí, es chevia. Yo creo que es porque está ahí por el barrio. ¿Ese? Hago mejor, ¿sabes? Me ha sacado, por favor. Ahí está. Y yo, eso es bueno, ¿no? Ese es mío, ¿no? Sí. Ese es bueno, ¿no? Los V normales, tú sabes que... Ya lo vamos con el 2018. ¿A qué realmente te interesa que te venga algo guapo? Ah, yo también tengo una... Claro, que ni ese, yo es el mismo. Pero distinto a Pokémon promocionado. Promocionado. Sí, este. Rey yabón. Ese es de Pokémon. Ese es ya nuevo, tú lo visteis a mí. Este es nuevo, este es nuevo. Este es de Pokémon escudo y escarlata, creo, ¿no? Escudo y espada. Eso, escudo y espada. Este es el que te interesa, lo mío. Oh. Mira. Es un pepino, ¿no? Está guapa, está guapa. Pero ¿cómo te salió ahí antes que la última? ¿Y por qué es de estos medios? ¿Por qué es de estos especiales? Esto vale fácil, hermano. Y aquí no hay numeración de uno tanto, ¿no? Sí. En FIFA ya se vienen en numeraciones de cartas que valen igual, ¿eh? Esto ahora nos metemos en el derecho y lo miramos, ¿no? Cerneas. En italianas, me parece. Son italianas. ¡Es verdad! ¡Hijo de puta! Esto nos ha engañado, tío. ¿Y es igual? Este tiene mercado. La inglesa... Ese sí. Esta que ha de sí. La otra en español. Y la otra... Este es así en inglés. No, hombre. Esto tiene mercado. Ese ya es tuyo, ¿no? Sí, mismo. Este es mío, largo, caneo. Guapo también es mío. Este es mío. Este es mío, doble hits entre sobrecitos. Yo no creo que tenga la misma suerte. Puta madre. Tampoco vale de lona ese pocho, ¿no? ¿Algo va a dar? ¿Liebre? Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Ese que viene... Bueno, es... ¿Es dormido también? Eso lo pude. Soy del local de Salero. Estas tres horas. Tampoco. Tampoco, ¿qué es? Lleguer. Tampoco, ¿no? Ya esta. Tampoco, ¿no? Tampoco, un americano. ¿Vamos a botar? No era por eso, era porque había un coche por ahí, no había avisado, no quería que era... No había dicho que había un coche por ahí, no había avisado, no había avisado, no había avisado. ¿Qué coche es de por ahí por el barrio? Sí. En tu barrio. Tú sabes, eso lo digo, hay una presión, claro, al revés. Es chulo, así... Vale, ahora yo voy a hacer las cosas cuanto antes mejor. A ver, ahora vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ah, no, no, y. Ah, bueno, que me hago de esto, ¿sí? ¿Qué, qué, 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 qué rezo, oye? Oh no, no, yo lo voy a querer. No me vas a tener ya ver ¿Sabes lo de ¿Dónde hay una ropa? ¿Dónde hay una ropa?